Ante la tormenta perfecta formada por la sequía, inflación, daños colaterales de la guerra en Ucrania y la crisis económica derivada de COVID-19, el obispo de Saltillo, Hilario González, exhortó a los ciudadanos a cuidar los recursos, recortar gastos superfluos y solidarizarse con los que menos tienen, pues vienen tiempos aún más complicados económicamente, según señalan los expertos. Eso es un valor que ojalá lo podamos redescubrir en esta situación de crisis, este valor del ahorro de la caridad generosa, aún en tiempos difíciles, porque no nos vamos con las apariencias, no tenemos cosas materiales solamente para poseer, sino para utilizarlas correctamente. El prelado, que es regiomontano, reconoció que tradicionalmente los norteños eran catalogados como codos, pero eso más que un defecto, puede ser un valor, pues se trata de no despilfarrar, sino ahorrar para el bien de la sociedad. Vivimos en una sociedad de consumo, nos acostumbramos a consumir y a tirar mucho, Yo creo que algo que caracterizaba nuestra cultura del noreste, pues era el ahorro, de que somos codos, pero era un valor, no era falta de generosidad. Expertos en economía y seguridad alimentaria han advertido que lo más complicado de la crisis económica está por venir, pues podría haber escasez de alimentos en los próximos meses, Esto debido a esta tormenta perfecta y principalmente a la guerra en Ucrania, pues el 30% de los fertilizantes y los granos que se consumen en el mundo provienen de aquel país. Con edición de David Rivas para Telezócalo, Carlos Rodríguez.